¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Fue noviembre del 2020 cuando Karol G nos presumió su nuevo look, sin embargo su cabello azul ha llegado a su fin, por lo que la colombiana decidió despedir su melena por todo lo alto haciendo un viaje a Grecia, Dubai y África. Por eso hoy te presentamos Entre Lágrimas, Karol G le dice adiós a su cabello azul y oculta su nuevo look de los fans. La era de Karol G con el cabello azul ha llegado a su fin, de hecho la colombiana fue una de las invitadas especiales de Tiesto durante su momento en el Tomorrowland 2022, donde interpretó una nueva versión electrónica de su exitoso tema Provenza, así como su colaboración Don't Be Shy. Sin embargo, para este momento Karol ya había cambiado de look, pero lo ocultó del público al optar por una tela negra que no dejaba a la vista ni un solo mechón de su cabello. Además, su outfit fue completamente negro, lo que hacía que la bandera de Colombia que cargaba en su cuello fuera lo que más resaltara. Y aunque aún no sabemos cuándo conoceremos el nuevo look de Karol, la cantante recurrió a sus Insta Stories para compartir su despedida a su cabello azul. No sé por dónde empezar, pero lo que voy a decir va a salir de lo más profundo de mi corazón. Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo. Comienzo escribiendo Karol para luego destacar que con dicho look vivió toda una montaña rusa de sentimientos en cuanto a su carrera musical y vida personal. Por lo que quería decirle adiós a su melena azul con un viaje con el que siempre soñó hacer. Para despedirnos mi pelo azul y yo fuimos de vacaciones a algunos lugares que están en mi lista soñada. Me llevé a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito más. Nos despedimos por todo lo alto, con lágrimas porque nos despedimos juntos de todo lo pasado, de una época que nunca olvidaré, de personas que amé mucho, de tanto dolor, tantos éxitos increíbles. Fueron algunas de las palabras de Karol. Tras esto, compartió algunas fotos y videos de su visita a Grecia, donde buceó con sus amigos, así como de sus días en Dubái y en Kenia disfrutando con lágrimas en los ojos el atardecer y escuchando de fondo el ciclo de la vida del Rey León. Así que no hay duda que Karol G despidió por todo lo alto a su melena azul. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.